¿Qué tal amigos? ¿Cómo es la cosa? Aquí estamos en otro capítulo, recuerden que R.J. metió un bolso ahí, bueno, la que creció el sistema, y por cierto, ahí está reportado ese bug, y no lo van a corregir por ahora, están lanzando nuevas versiones, así que hay que evitar colocar cosas raras en el escáner. Sí, 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 este es el bolso que yo pensaba que se había perdido después del crash, que sufrí cuando metí el bolso en la máquina. No, yo vi que desapareciste de pronto, y el bolso cayó, entonces yo lo tomé, así que no me he tumbado nada de tus cosas, o robado, o hurtado, o extraviado, o cualquier cosa. Ya sabemos que no hay que meter cualquier cosa en esa máquina ultra poderosa. Coloquemos cosas que se necesiten, no, necesita diamante, ah, por cierto, coloque un diamante, el camión de diamante, y coloque un disco en blanco. ¿Un disco en blanco? Sí, coloque el disco en blanco aquí en el espacio de Inseidle, o perezoso, o como. El disco en blanco. El disco en blanco. Me toca hacer un mal disco pirata. Que miserable, no, eres un pirate y nada más vas a tener un disco para hacer tus copias. Que tristeza. Bueno, como estamos, bueno, bro, 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 bro. Ya sabemos que no hay que colocar cualquier vaina. Lo bueno es que nos regresó el bolso. Tenía ciento... Te regresó el bolso, ese no es mío. Ah, listo. Bien, ¿qué hagas? Hace un disco, otro disco. Hace un disco en blanco. Lo colocas ahí, le colocas el diamante para que se guarde, no sé si al tener el disco, directamente guardaré los dos patrones, tanto en el disco como en el patrón de estoraje. Bueno, yo voy a seguir haciendo mis vías que, por lo cierto, por la influencia de RJ, voló el boloso cliente la otra vez. Ah, sí. Es que eso, eso no lo esperábamos. Eso era algo... Ey, mira, aquí hay una replicadora. Ah, no, yo la guardé porque no tenía espacio. No le íbamos a colocar las otras sustancias cómicas. Ahora, ahora, ahora. Es que esa vallana necesita mucha energía, 20 millones de kilowatts. Estoy buscando... Ah, a ver, revetra, aquí está la track. Necesitamos... Necesitamos... Reinforcer Rail. Reinforcer Rail. Se hace con... Steel... Steelito... Ah, tú estás haciendo las vías mejoradas. Steelito y... 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 Oxenadus. Que se hace en la Crusher. Ojo, se hace en la Crusher. Bueno, para que tenga mejor drop en la Crusher o en el Masegador. Yo pensaba, no. Eh... Voy a duplicar mis avispas y tener mayor presión. Claro, un montón de avispas ahí. Le dice, ey, mira, que vas a... Que vas a cañar y crasheate todo el sistema. Bueno, para eso no está bien reforzada. Yo cuando abro la pantalla, así, yo... Eh... Eh... Eso te pasa por necio. Claro, aquí tenemos nuestras... 25% más diversidad en normal track. Eh... Resistente a explosiones. Listo. Aquí tenemos nuestras vías. Mira, ya tengo el disco. Es pirata. Eso de... De... 50 centavos el disco. Lo coloco ahí. Berbatín. Coloca el disco. Ajá, listo. Disco vacío. Perfecto. Y coloca el diamante. ¿What? No tienes un diamante tú. Ay... Te dije, busca... Harte un disco y un... Y trate un diamante. No, yo pensé, no. Harte un disco y yo me busco un diamante. No, sigue pensando que lo amasamos, Rascaldo. Sigue pensando que los bolsos se colocan en vaina. Listo, ya lo coloqué. Ups. Vamos a tapar esto. Este creo que va con más velocidad, ¿no? Vamos a ver si el sistema acá no ha fallado. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Eh... Eh... Está todo apagado. Está todo apagado. Está en cooldown force. Vamos a ver. Sí, sí tiene energía. Bueno, vuelve avisando. Está apagado, deja para ver. Está todo apagado, ¿no? Vamos a hacer una facade. ¿Y tú facade? La bajan si está muy... Sí, sí, sí. Ya está trabajando. Sí, está trabajando. Sí, sí, sí. Apagamos la facade. Nos llevamos nuestras facades. Ah, ya terminó. Sí, como tiene ahora seis láseres, es más potente y eficiente. Bueno, como seguíamos haciendo nuestras vías, vamos a ver nuestra facade. Yo voy a revisar alguito de las abejas. Sí, revisando las mazamorras caldo. Bueno, volvemos aquí. ¿Cómo así que la mazamorra? ¿Qué tiene que ver las mazamorras con las abejas? La mazamorra es un producto que es espeso como una sopa, pero espesa. Y el caldo es algo blandito y sencillo de dirigir. Sí, entonces la mazamorra es caldo, entonces sigue pensando que la mazamorra es caldo, entonces ya usted no diga el sistema. Se perdió la genética súper poderosa, ¿o no? Hay algo que está fallando en el sistema. No, si perdiste una genética poderosa es que decir que cogiste alguna dispa que no haga de genética buena y se la diste. ¿Esa es lo más normal que puede pasar? Todas, todas. Ah, mira, esta está fast, fast. Vamos a ver si podemos recuperar la genética. Vamos a hacer una locomotive. Un loco y un motive. Vamos a hacer... No hacemos el estén locomotive porque necesita agua y lava. O mineral. Y además hay que ir al Nether y buscar Blaze, que todavía no hemos hecho eso por cierto. Ah, sí, tenemos que... Pegaos, como nosotros trabajos con full electricidad, vamos a hacer un electro locomotive. Vamos a motivarnos, necesitamos... Ey, en tu cofre hay vía, para ponérselos a óptimo, para que vaya trabajando, ¿no? Eh, vía, sí, hay vía, claro que hay vía. Voy a coger una, ¿cuántas? 35. Mira, hay 50 vías ahí. Ojo, cójela, hay... Ojo, hay un montón. ¿Puedo coger...? 60, cógese 60, arriba, el cofre arriba. Mira, échale eso y ponle carbón. Uno de los cual, de los charcual, no uses el cual. Sí, 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 ya... Bueno, vamos a hacer nuestro loco. Necesitamos una lápida de redstone. Ustedes hacen el glowstone en cuadradito, así. Y después lo recubren con redstone arriba, derecha, izquierda, debajo, así, dos, A, B, A y sale con vos. Bueno, necesitamos redstone plate, eh, son sencillos, eh, vamos a ver, lo hemos hecho, sí, ya hicimos, son los cuatro cuadraditos de Steel en la Rolling Machine. Además, eh, un carrito de minacar. Aquí están, tenemos dos, ya hicimos, son una U, pequeña, y le salen los carritos. No me quiere salir el miner. Sabes que creo que hay un problema de... Espérate, dale, yo reviso. Ah, se ve como si se te crasheó y todavía no se descraseaba. Bueno, porque eso fue, tú reiniciaste, ¿no? ¿Tú reiniciaste o le diste abrir enseguida y después con...? Yo creo que le abrí enseguida. No reinicié, creo que todavía tengo problemas lagísticos de... ¿Dónde estás? No te veo. Acá en el, en el... Mira, aquí estoy. Ah, ya te vi, espérate, deja para decirlo, ¿puedo abrir yo? Eso creo que fue el problema del maletín ese, el maletín misterioso. Bueno, de misterioso no tiene nada, señor. Vamos a ver, pásame, pásame... Las vías. Y los carbón. Y se me fue top... Ah, no, yo pensé que se iba a ir para vosotros. Espérate, abre. Así que me abrió, echame las vías aquí. Listo, no importa, si no abre ya que se... Ya se movió, ¿no? Sí, ya, déjalo ahí, que se vaya. Bueno, esperemos que se aleje lo suficiente para... Miren, por cierto, miren, aquí hay un laguito. Vamos a salir... Ey, 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 no veo, no veo, no veo cuál es arriba y cuál es abajo. ¿Cómo no sabes? No, creo que no, ya sabía que ibas a hacer eso. Ah, mira, hablando del Optimus Prime, esperemos que llegue lo más lejos posible y ahí, en el lugar donde quedamos, en donde queda el Optimus Prime, vamos a hacer una nueva base. Dirán, Echi, pero si ya ustedes tienen una base... Echi, pero, ¿cómo así que Echi? Pero es que vamos a hacer una nueva base, una base distinta. Vamos a hacer con piedra reforzada la que está por allá y será para el reactor nuclear. Ah, algo, el reactor nuclear que le hemos prometido desde el primer capítulo. Sí, pero una vez que va a ser reactor con el primer capítulo ni siquiera teníamos los trajes y eso, que morimos una vez con... ¿Una vez? Una vez, bueno, yo morí haciendo unos test, perdí algo de experiencia. Yo no reviso estas avispas porque ya yo sé que la genética es faster, faster, así que no me preocupo y estas son las imperiares que están con tecnología. Ya están listas para producción. Estas las tengo vacías porque estoy haciendo otras hibridaciones para mejorar su genética, que tenga vida alta y sean faster. O que sean alta vida faster y que trabajen la noche y en el día. Bueno, sería ideal, pero eso es algo difícil. Pero estoy tratando de hacerlo. Yo fui el que saqué la faster vida corta de producción y les pasé algunos genes a RJ, pero él no sé qué se puso a hacer y las transformó todas. No, es que mi genética, la genética de mis avispas, todas eran en low. Estaban bien fuertes. Bien, como dicen por ahí, bien nacarosas. Sí, en sí tenían una mala genética. Por eso es que le estoy intentando cambiar la genética, pero ella se resiste en full. Como ya yo llevaba tiempo hibridándolo en el low, low, no aguantan los drones, no aguantan la genética de Huartinajo. Bueno, porque la genética, recuerden que cuando los cromosomas que se muestran en la información están en rojo, es que es, ¿cuál es? ¿recesivo? No, es el otro, el otro. Dominante, dominante. Entonces quiere decir que en varias especies puede que siga apareciendo la misma. Y las azules son las recesivas, entonces si tienen más rojo que azul, van a tener genética dominante. Pero si tienen mucho azul, y un ejemplo, la mala es low y la tienen en rojo, esa es la que va a predominar durante varias especies hasta que pueda cambiarse. Vamos a ver si ya escaneó el diamante. Bueno, yo sigo haciendo aquí, vamos a hacer un Steel Gear, se hace con Team Gear. No se hace, como este son recetas de Raycraft, no es como los Gears de Willcraft. Así que colocamos nuestro Team, necesitamos dos, bueno, nos dieron dos. Colocamos Steel, ¿what? Me dice, cuarenta y cuatro mil de buques, ¿desea grabar? ¿Safe? Sí, dale 6 al disco. Bien, listo, ya no lo hice. Espera, saca el disco de ahí. Ya saco el disco. En el patrón, nada más hay uno, coloca el disco en el patrón de storage. Patrón de storage. Y coloca la flecha que dice, importar tu crystal. Importar tu crystal. No, 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 no. ¿Hay uno que es? Sí, sí, import from crystal, import from crystal, la flecha hacia abajo. Listo, ya ven que aquí aparece un 2, quita tu disco de ahí. Ah, para que quito el disco. Y la movimos la flechita y aparece el diamante. ¿Y cuántas almacenas, cuánta información almacena el patrón? No tengo ni la menor idea, pero lo ideal es colocar recursos que sean raros. Colócate una esmeralda y canela. Esmeralda, ajá. Sí, esperemos que no te explote de nuevo. Bueno, seguimos haciendo nuestros... 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 ¿Están por ahí? Están por ahí. Están por ahí en los cofres. Están por ahí en los cofres. ¿Ya se está escaneando? ¿Puedo hacer otro disco? ¿Otro disco pirata? Es como la forma de rolling machine, pero en cualquier tabla de craqueo nos dan dos cosas que podemos hacer en nuestro inventario. Y le colocamos steel alrededor, como un gear, como un corriente de buildcraft. Ya estoy pirateando, estoy pirateando el Minecraft. Sí, vamos a hacerlo más. Lo dejamos aquí, guardamos nuestro team gear. Lo demás que necesitamos es... Tenemos el carrito, las steelplay. Mira... Tú decías que no, necesitamos full esmeralda, ¿para qué? ¿Para qué eran las esmeraldas? Yo necesito para hacer unos tubos más sexy y otras cosas. Bueno, vamos a hacer unos... ¿Para intercambiar con los verdes? Sí, ah, sí. No, yo necesito esmeraldas porque necesito para tubos. Sí, pero podemos coger las esmeraldas, intercambiarlo con los aldeanos y que nos den los framers más poderosos. Ah, exacto. Sí, sí, hay un aldeano en por una de las aldeas, un aldeano en por una de las aldeas, ¿entendieron el chiste? Que cambia esmeraldas por los framers mejores, eso no se puede hacer. Son el tercer grado y demoran 10 veces más que los que se hacen en la camperte con aceite. Bueno, hacemos nuestras placas de estaño con... Esta es la receta, muy rara por cierto, coloquen en diagonal, este es ingot y una cruz de ambos. Y hacemos el otro. Mira, es faster, normal. Y este es faster, faster. Bueno, ya tenemos nuestros timplates. Vamos a proceder a hacer el electric feeder. Es decir, el copper ingot. Copper, 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 copper. Ah, sí, copper. Copper ingot, sí, esa vaina. Sí, 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 es que lo vi como amarillito y yo pensé que era el otro, el bronce. Copper, vamos a sacar copper aquí. Bueno, este sistema se va a actualizar más hacia abajo. No, sí, hacia abajo. Y se le va a instalar otro sistema para sacar los recursos sin tener que venir para acá. Eh, pero... Pero eso será en próximos capítulos. Sí, 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 en este sistema va a haber un cambio drástico. No, el sistema este lo completo, se va a completar. Y los cofres se van a conectar con otro sistema que permitirá sacar los materiales en cualquier parte que uno se encuentre de la base. Es decir, va a ser un sistema... Omnipotente, omnipresente y que podrá sacar tus materiales y buscar saber qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene. Y podrá hacer recetas y de todo tipo de cosas. Es decir, una mejora bien mejoreante. Bueno, aquí colocamos esta receta. Eh, esto es el feeder. Listo, colocamos aquí nuestro Ingo, de esta forma, una T. Ya se terminó el escaneo. Eh, bueno, ya sabes cómo guardarlo. No me necesitas para guardar tus vainas piratas. Hacemos dos. Por ahora dos. En memoria esmeralda. ¿Sabes cuánto consume? Cuatrocientos uno milibuket. ¿Cuál? Mira, mira, me la voy a colocar. Guarda, guarda esa vaina. Ya, ya, ya la guardé, ya, mira, ya. Importante. Ya está el dado ahí. Oja, que sale más caro hacer una esmeralda. Sale más caro hacer una esmeralda que un iridio. Bueno, habría que buscar un aldeano que cambie iridio por esmeralda o alguna vaina así, ¿no? Ajá, ya. Ya tengo los CDs piratas. ¿Dónde los quemo? ¿Dónde? Guardarlos en un cofre. Voy a poner un cofre acá en la etna. Vamos a hacer nuestra electric locomotive. Necesitamos, ya creo que tenemos toda la receta aquí. Simplemente la importamos y la hacemos. Necesitamos Steel Gear, los de industria, los de Redcraft. Colocamos nuestra Steam Plate. Ah, tú no estás viendo la receta, ¿no? ¿El que qué? Deja, deja para quitarle... Vamos a quitar esto, 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 esto. Bueno, vamos a hacer la química. Quírate de ahí. Sushi, sushi. Sushi, sushi, sushi. ¿Qué? Sí, sushi, jajón. Quitamos nuestro Elon Tank. Como yo tengo a veces mala memoria. Sí, una buena mala memoria. Bueno, pero igual para eso está esta utilidad del Ney. Damos interrogación. Bueno, recuerden que cuando son vainas eléctricas y que tienen ideas diferentes. Sí, es un gusano eléctrico. Entonces, iron, nos llevamos este iron aquí. Esta vaina de aquí. Uy, tenía un poco de iron plate y no sabía que tenía. Bueno, colgamos esto. Pues esos son diferentes. Colgamos un electric feeder, ya lo hicimos allá. Un AT de estaño, de cobre y con placas de implate. Colgamos lo que ir. Ah, yo voy a colocar el cofre, ya yo vi la geseta. Colgamos esto. Sacamos, 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 sacamos. Sacamos. Esta gente y cel que hacen aquí. Sí, sacamos. Wow, sacamos este diamante aquí. Sacamos esto. 3, 3, 3, 3, 3, ya está. No, ya está. Ah, sí, falle el carro. Sacamos este caucho de aquí. Y tendríamos donde estar la locomotive. Aquí está la locomotive. Está la locomotive. Y eso, ¿para qué sirve? ¿Para acabar con el mundo? ¿Para acabar con el mundo? Bueno, vamos afuera a colocarla. Ah, listo, ya estoy acá. Te estoy esperando. Ya voy. Ay, un creeper. Un creeper dentro de la casa. No, no, es que me fui caminando. Medio medio, medio mellito. Ah, sí, ya lo vi. Bueno, vamos por aquí. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a ver, a ver, frena, frena. Ojo, el creeper no está por ahí. No, no, está lejos, yo te cubro. Mira, ahí está. Una caja amarilla. Sí, esa caja amarilla. Entonces necesitamos... Oh, un sistema extraño. Una interfaz extraña de activación de la locomotora. Bueno, aquí, como ven, dice running, shutdown. Tiene un chile aquí. ¿Qué estamos viendo? Déjalo quieto, déjalo quieto. ¿Te estamos viendo? Ey. ¿Y dónde te fuiste? Dejalo... Déjame el carro quieto. Déjame el carro. No le he estrenado yo. Bueno, aquí están los... Se mueve. Pero, quítate. Se mueve, se mueve. Mira, aquí está el carrito. Bueno, aquí dice que se puede bloquear. Pueden click to lock, locomotivo. Esto se puede hacer, aceptar pasajeros, enviar cosas. Coger cofres. Por eso lo explicaré en un próximo capítulo. Bueno, comodidad. Esto ha sido todo por el capítulo. Si te gustó el capítulo, ya sabes qué hacer. Dale like. Dale like. Compartirlo. Y si no estás suscrito, suscríbete a nuestros canales. Mira cómo se mueve el alo, cómo toca. Bueno, ya saben, pide a todos. Nos vemos en un próximo capítulo. Y deja mi carro quieto. Chau.